Siempre ha conquistado las grandes victorias en las urnas y nosotros les llamamos traidores a la patria no porque los queramos meter a la cárcel, porque no queremos que vuelvan a ganar una elección en sus vidas. Así que recuerden bien los nombres de estos diputados federales del PAN, el diputado federal del PRI que votaron en contra de los intereses del estado de Chihuahua, que votaron además en contra de fortalecer una empresa que es tuya, que es tuya, que es mía, que es la Comisión Federal de Electricidad y a favor de Iberdrola. Iberdrola es la empresa española que estaba cometiendo fraude a la ley.